Washington, Estados Unidos, reportó la generación de 431.000 nuevos empleos durante el pasado mes de marzo, señalando una recuperación del 90% de los empleos que se perdieron durante el pico de la pandemia del coronavirus en la primavera del año 2020 y un rebote más rápido de lo que inicialmente se esperaba. La ciudad costera ucraniana de Odessa cayó bajo ataque de misiles rusos el día de ayer, con afectaciones críticas a su infraestructura. Por otro lado, prensa local reportó la retoma de toda la región circundante a Kiev, que había caído anteriormente bajo el control ruso, incluyendo la zona fronteriza de Bielorrusia. Berlín, el gas ruso continúa fluyendo a Europa desde la reciente amenaza del mandatario Vladimir Putin de cortar su suministro, a menos que sus clientes empiecen a pagar el bien en Rusia. El Comité Internacional de la Cruz Roja está enviando personal suyo a la ciudad ucraniana de Mariupol, sitiada por las fuerzas rusas desde varias semanas, con la esperanza de poder dar inicio aproximadamente a la evacuación de los alrededor de 100 civiles que permanecen atrapados en el lugar. Por otro lado, observadores reportaron el hallazgo de cadáveres que indican la ocurrencia de una masacre de más de 300 civiles, muchos con signos de tortura, al retomar la población de Bucha, ubicada en las asimilaciones de Kiev, en manos de las tropas rusas. Bruselas, líderes de la Unión Europea y China, sostuvieron su primera cumbre de alto nivel en dos años, en la que Bruselas presionó a Pekín a garantizar que ni le proveerá armas a Rusia, ni ayudará a Moscú a evadir las sanciones económicas impuestas por Rusia. San José, los costarricenses eligieron ayer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al economista Rodrigo Chávez Robles, como el presidente 49 en la historia del país, tras una campaña en la que el político centró su mensaje en promesas de cambio y de una lucha frontal contra la corrupción. Chávez, partido Progreso Social Democrático, obtuvo un 52,9% de los votos y derrotó al expresidente del año 1994-1998 y candidato del Partido Liberación Nacional PLN, José María Figueres, quien captó el 47,1%. La abstención se situó en el 42,8%. Bruselas, la inflación en la eurozona subió a 7,5% el pasado mes de marzo, alcanzando otra cifra récord y pronosticándose que esta continúa al alza en los próximos meses. En México, las cabezas de seis hombres fueron halladas encima de un vehículo en el Estado Mexicano de Guerrero, con avisos de advertencia para los demás, tratándose de presuntas víctimas de las bandas narcotraficantes que operan en la región. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco pidió perdón a nombre de la Iglesia Católica por el rol de esta en el sistema de internados para niños indígenas en Canadá, en los que se presentaron abusos generalizados en contra de menores durante un siglo. El pontífice dijo sentir vergüenza y dolor por lo ocurrido. Washington, los organizadores de los premios Oscar revelaron en que los agentes de la policía de Los Ángeles, presentes durante la noche del evento, se ofrecieron a arrestar al actor Will Smith, después de que éste le propinó una cachetada en el escenario del comediante Chris Rock, cuando éste se burló de una condición médica de su esposa que le hizo perder el pelo. Posteriormente, Smith informó que se retirará de la Academia de Armas Audiovisuales a raíz del incidente que pueda afectar gravemente su carrera. Pyongyang, la comunidad internacional se encuentra preocupada de que Corea del Norte pueda estar adelantando preparativos para lanzar una prueba nuclear subterránea por primera vez desde el 2017, después de observar reciente actividad consecuente con esto en el lugar, genera preocupaciones adicionales en los Estados Unidos después de su lanzamiento reciente de un misil balístico que potencialmente podría alcanzar territorio continental americano. El Pentágono está considerando dar respuesta militar en esta última prueba, que podría incluir vuelos de la Fuerza Aérea o el envío de buques de guerra y portaaviones a la región en concordancia con ejércitos conjuntos con aliados como Japón y Corea del Sur. Washington, empleados de una bodega de Amazon en la ciudad de Nueva York votaron para crear el primer sindicato de la empresa en sus 77 años de historia. En la votación, 2.654 empleados estuvieron a favor de la medida, con 2.131 en contra, mientras que otros 4.000 estuvieron de participar. Washington, las autoridades investigan un tiroteo ocurrido el fin de semana que dejó por lo menos seis personas muertas y nueve más heridas en la ciudad de Sacramento, California.